Diputado y vocero de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Buenos días, Presidenta en Funciones, bufete directivo, colegas, diputados y diputadas. En la mañana de hoy hago uso del que seguramente es mi último turno previo. Buenos días, Presidenta en Funciones, bufete directivo, colegas, diputados y diputadas. En la mañana de hoy hago uso del que seguramente será mi último turno previo, en mi condición de vocero, para esta legislatura ordinaria que finaliza formalmente el día de mañana miércoles 26. Y lo hago movido y empujado por un alto sentido de gratitud, pero sobre todo para desde este espacio expresar algunas reflexiones. Lo cierto es que el tiempo pasa impresionantemente rápido. Siempre he dicho que el tiempo no espera a nadie. Y parecería que fue ayer, pero hace ya exactamente un año, que mis compañeros de partido de la Fuerza del Pueblo delegaron en mi persona la confianza de liderar esta bancada desde el pasado año, 2022, el 16 de agosto, cuando asumí la vocería, hasta el próximo 16 de agosto de este año 2023. Y lo cierto es que fue una decisión muy razonada, muy pensada, una decisión que contó con consejos de muchas personas, no solamente los miembros de mi bancada, sino también consejos de personas que valoro y estimo mucho, como el presidente Pacheco, como amigos del PRM en el caso de Eugenio Cedeño, Amado Díaz, Aníbal Díaz, también amigos del PLD como Gustavo Sánchez y de otras bancadas como don Elías Huesin del PQDC, José Horacio de Opción Democrática, entre otros partidos políticos. Como pueden saber, como podrán imaginar, muchos consejos fueron orientados al sí, otros me dijeron que no, que no era conveniente, pero finalmente todos entendieron que era una decisión que si contaba con el respaldo mayoritario de mi partido, finalmente recaía en mis manos. Y en efecto así fue. Finalmente entendí que se habría una oportunidad de representar al pueblo dominicano desde una vocería con mucha responsabilidad y finalmente entendimos que habíamos hecho lo que humanamente hemos podido en este año. Imaginen ustedes que por demás suceder al expresidente de la Cámara de Diputados y ex voceros Rubén Maldonado tampoco ha sido gran cosa. Sin embargo, tan pronto subimos a este reto, entendimos la importancia de llegar a estos espacios y ocuparlos con planes concretos, con visiones claras y con una brújula que nos trase una dirección hacia donde vamos. Y es así como se inició y emprendimos el camino hacia algo que no era muy conocido, pero que nos llenaba de ilusión. Pusimos en marcha el programa de pasantías legislativas y estoy seguro que muchos de mis colegas habrán visto en los pasillos del Congreso Nacional a los pasantes que ya no solamente se limitan a cooperar y a colaborar con nuestra bancada, sino que también lo hacen con otros partidos. Pusimos en marcha la iniciativa de La Voz de Tu Provincia donde nos trasladamos a las demarcaciones donde tenemos representación legislativa, visibilizamos los problemas más urgentes de dicha demarcación en rueda de prensa acá en el Congreso Nacional y la última iniciativa que pusimos en marcha, el buzón verde, que es un espacio que hemos habilitado en el Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo para recibir iniciativas legislativas que con técnicas legislativas finalmente convertimos en proyectos de resolución o en proyectos de ley. Eso concomitantemente con una gran experiencia que me he llevado en la Comisión Coordinadora que responsablemente usted, Presidente Pacheco, convoca cada lunes. En ese espacio he podido compartir con los demás voceros representantes de las distintas bancadas, con el bufete directivo, pero también con usted, Presidente. Y fue en ese espacio de concertación el que entendí la importancia y cómo deben ser los liderazgos políticos en República Dominicana. Liderazgos que procuren la mesura, la prudencia, el entendimiento, la colaboración, el punto de encuentro y de equilibrio, alejarnos de los extremos y encontrar puntos de agenda que nos unan a todos, sobre todo entendiendo que debemos dejar a un lado intereses particulares para procurar el interés general y el bienestar de la Nación. Eso es lo que hemos logrado en esa Comisión Coordinadora y es un gran aprendizaje que me llevo de la mano suya, Presidente, y de los colegas voceros que también me acompañaron en esta gran experiencia. Por supuesto, no quiero dejar pasar la oportunidad sin decir que no pude haber elegido una mejor compañera para que me acompañara como vicevocera, como es el caso de Ibaña Rivera, diputada de Puerto Plata, pero lo propio con el secretario, Heriberto Aracena, diputado de la provincia de Santo Domingo, quien también se ocupó de que los momentos más difíciles fueran más fáciles y mucho más llevaderos. A ustedes, mis compañeros, Ibaña y Heriberto, muchísimas gracias de todo corazón, así como a la bancada de la fuerza del pueblo que me dio esa confianza para dirigir los destinos políticos de un bloque de diputados que ha dado lo mejor de sí en este último año. Pero sobre todo le quiero agradecer algunos héroes anónimos que no siempre son tomados en cuenta, y es el equipo técnico de esta Cámara de Diputados, Presidente. Así como nuestra querida Ivonne, que en el seno de los trabajos en la Comisión Coordinadora, siempre con la mejor cara, estuvo dispuesta a darnos una mano amiga. Finalmente me llevo dos aprendizajes de este paso por la vocería. El primero les diría que es el haber entendido la importancia de desarrollar un alto sentido de cuerpo y de unidad. En este Congreso Nacional todos somos legisladores, indistintamente del partido en que nos encontremos, pero por encima de eso somos amigos. Hoy tengo grandes amigos en el PRM, los tengo en el PLD, los tengo en el Partido Reformista, los tengo en Opción Democrática, en el PQDC, en Dominicanos por el Cambio, en el Frente Amplio, los tengo en el Partido Liberal Reformista y cualquier otra bancada que esté representada en este Congreso Nacional, así como el PRD. Y lo digo esto con mucho orgullo porque aquí estamos para respaldarnos, aquí estamos para cuidar uno de otros y sobre todo para apoyar los proyectos de ley y resoluciones que vengan de cada uno de nosotros, indistintamente de los colores, para ayudar a que la República Dominicana avance. Pero el segundo aprendizaje que me llevo de esta experiencia, Presidente, ya para finalizar mi turno, es que en muchas ocasiones en la vida estamos a una decisión de distancia de forjar el camino a nuestro destino. Camino que se forja, como se forja el hierro, a base de fuego, candela y muchos golpes, pero que termina convirtiéndolo en un metal difícil de romper. Y cuando se asumen causas que forjan un camino, que forja el destino finalmente, así de fuerza, así de fuerte, pues evidentemente se hace muy difícil terminar doblando ese camino. Así que muchísimas gracias a mis colegas diputados y diputadas. Cuenten siempre con mi consideración, mi respaldo y mi respeto para todos. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Omar.